Hola que tal, saludos, maqueta de una hormiga Materiales Un cartón forrado de papel verde Papel periódico Cartulina negra Papel china color ocre Papel china negro Y la plantilla de la hormiga Les dejo en la descripción del video el link de mi blog Para que la descarguen e impriman a tamaño carta Comenzamos con la cabeza Con papel periódico Formamos un óvalo En tamaño y forma nos guiamos por el diseño de la plantilla Con el papel china color ocre envolvemos el óvalo En la plantilla vienen marcados los ojos Sobre estos colocamos una capa de silicón caliente Y dejamos enfriar Ya endurecidos los recortamos Los pintamos con rotulador negro Dejando el centro sin pintar Y los pegamos en los costados de la cabeza Estos son los ojos compuestos de la hormiga Están formados por muchas lentes minúsculas unidas Para detectar movimientos Pero no tienen gran capacidad de resolución en imágenes Arriba de la cabeza y entre los ojos Marcamos tres puntos Son ojos simples Llamados o celos Detectan la intensidad y oscilación de la luz Que les ayuda a la orientación del entorno Recortamos la figura de la mandíbula Pegamos doblando por la mitad la figura Y la pegamos al frente En la punta de la cabeza Esta es la mandíbula de la hormiga Son dos fuertes pinzas que usa para transportar Y triturar alimentos Manipular objetos Construir nidos Y para defenderse de depredadores Posee una cámara intrabucal Es una bolsa donde almacena alimento Para compartir con otras hormigas Y para sus larvas Del papel china negro Recortamos dos cintas Formamos dos rollos delgados Siguiendo el diseño de la antena Que está en la plantilla Colocamos un rollito Doblamos donde hay un punto marcado Y recortamos el sobrante Para que mantenga la forma Colocamos silicón en el doblez Colocamos una gota más En la punta del rollito Esperamos a que enfríe Pintamos con rotulador negro Como este formamos otro más Y pegamos cada uno al frente de la cabeza Arriba de la mandíbula Estos son dos antenas de la hormiga Son dos apéndices segmentadas En cuatro partes Se encuentran articuladas a la cabeza Y conectadas al cerebro Las antenas contienen Cientos de unidades sensoriales Llamadas sensilias Que funcionan para el tacto Olfato Gusto Oído Y tiene la facultad De percibir el movimiento del aire La temperatura Y la humedad del ambiente Esta es la cabeza de la hormiga Tórax Con el papel periódico Formamos un óvalo En forma y tamaño Nos guiamos por la figura de la plantilla Nuevamente con el periódico Formamos un cilindro Igual nos guiamos por la figura de la plantilla Y formamos otro óvalo más Pegamos uno detrás de otro Como está en el diseño de la figura El primer segmento se llama protórax El segundo mesotórax Y el tercero metatórax Con el papel china ocre Envolvemos los tres segmentos Estos tres segmentos Conforman el tórax Que es el centro locomotor De las hormigas Aquí se unirán las patas Pesciolo Con el papel periódico Formamos una T Guiándonos por el diseño De la plantilla Lo forramos con papel china color ocre Y pegamos un extremo detrás del metatórax Este segmento Se une con otro en una curva La unión de estos se les llama Nodo Algunas especies de hormigas Tienen hasta dos nodos Y esta unión estrecha Es la cintura Que une el tórax Con el abdomen de la hormiga Llamado Pesciolo Abdomen Con el papel periódico Formamos una gota Guiándonos por el dibujo del abdomen Con el papel china negro Forramos la figura Este es el abdomen de la hormiga Realizamos un agujero en el extremo ancho del abdomen Y ahí pegamos el pesciolo El abdomen de la hormiga Llamado también Metasoma o gáster Es el tercer segmento de su cuerpo En su interior Se encuentran los órganos respiratorios Escritor Y reproductor Las hormigas obreras Tienen al final de su abdomen Un ovopositor modificado Llamado Aguijón El cual se usa para someter a sus presas Y defenderse El ovopositor Es un órgano Para que las hembras depositen huevos Y pegamos la cabeza Al tórax Patas De la cartulina negra Recortamos 6 cintas Del grosor de una regla Por 13 centímetros de largo Cada cinta La enrollamos en forma vertical Para formar tubos delgados Siguiendo el diseño De la pata delantera De la plantilla Vamos acomodando un tubo Y lo doblamos En cada punto marcado Para que mantenga esa forma Colocamos entre cada punto del doblez Una gota de silicón Formamos otra Para que sean dos patas delanteras Repetimos con dos patas medias Y dos patas traseras Y dos patas traseras En total tenemos seis patas Y pintamos el silicón Con el rotulador negro Realizamos un agujero Realizamos un agujero En el costado De cada segmento del tórax Colocamos un agujero Colocamos el silicón Y pegamos las patas Delanteras Medias Y traseras Por último Con pintura naranja Coloreamos un poco El lomo Y la cabeza De la hormiga La hormiga Es un insecto Y menóptero De la familia Formicidae Con un cuerpo Estructurado En tres secciones Cabeza Tórax Y abdomen Con una estrecha cintura O pesiolo Dos ojos compuestos Y tres ojos simples Poseen dos antenas En ángulo Y seis patas Las hormigas Son insectos sociales Conforman colonias Llamadas Hormigueros Se agrupan En tres castas Las reinas Son hormigas fértiles Y con alas Las obreras Son hormigas soldado Trabajadoras Infertiles Y sin alas Y algunos machos fértiles Todas las hormigas Trabajan colectivamente Apoyando a su colonia Se comunican entre ellas Por medio de sustancias químicas Llamadas feromonas Y por medio de sonidos Rozando partes de su cuerpo Con el abdomen Y la mandíbula Las hormigas Son depredadoras Y herbívoras Se alimentan de hojas De hongos Que solo crecen En sus colonias Y de sus propias larvas Mordiendo Y succionando El fluido de estas Pero sin llegar A matarlas Así Terminamos con la maqueta De una hormiga Bueno Muchas gracias Por ver los tutoriales Espero les sean de ayuda Compártanlos Comenten Suscríbanse Regalenme un like Y hasta el próximo tutorial Bye Bye ¡Gracias!